Vamos a recordar que el expresidente Lula Silva sí fue imputado en el caso, en la investigación de corrupción de Petrobras y salió a apoyarlo públicamente el mismo presidente Evo Morales a través de su cuenta en Twitter, aprovechó este medio y dijo, hermano Lula no está solo, el pueblo está contigo frente al imperio, otro golpe judicial será derrotado, eso decía desde su cuenta personal, arroba Evo es pueblo. Bueno, tenemos la visita, nos ponen muy contentos tener aquí en Zona Política al director de Nodal, una página que les recomiendo, Nodal anda cada vez mejor que es Pedro Obrier, ¿cómo le va maestro? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Bien, el gusto es mío. Bueno, una semana muy tensa, clave por lo del impeachment, es quizá una cuestión de percepción general popular respecto de que en América Latina los presidentes que nos gustan están en jaque con la justicia, ¿no? Sí, el poder judicial históricamente desde que nacieron nuestras naciones sirvió para determinadas clases sociales, para salvaguardar los intereses de las clases sociales que construyeron nuestros respectivos países, eso está claro y no se ha modificado salvo en lugares donde ha habido cambios estructurales profundos. No es de asombrar que el poder jurídico, el económico, el mediático, apoye a los que considera sus representantes y esto lo vimos en varios países de América Latina donde, y en Brasil esto se lo ve muy claramente, donde ha habido un entramado jurídico mediático para primero minar la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff que recordemos en octubre de 2014 ganó las elecciones, minar la popularidad de Lula da Silva porque el gran objetivo de la derecha brasileña es evitar o era evitar que Lula fuera candidato desde el manejo del Estado, por eso evitaron que jurara como jefe de gabinete Dilma Rousseff y por eso separarla del cargo. Teniendo a Dilma Rousseff como presidenta, teniendo a Lula como jefe de gabinete era una posibilidad de victoria real en las elecciones del 2018. Fuera del poder Dilma y Lula, fuera del poder también, se puede consolidar una alternativa porque hay una cuestión muy clara, quien maneja al Estado tiene recursos. Claro que manejar el Estado no es garantía de ganar. Ahora, es una semana clave para Brasil, hay mucho descontento con Temer y no es el mismo el plafón, el escenario para el establishment económico en Brasil teniendo el descontento generalizado que hay, tiene una popularidad del 2 o 3% me decía Darío Pino. Sí, es verdad que la popularidad de Temer, del presidente interino, es muy baja. El problema es que quien define lo que va a pasar con Dilma Rousseff es el Senado. Ahí es donde van a votar si la destituyen o no. Salvo que haya manifestaciones gigantescas frente al Senado cuando se vote o haya verdaderamente un movimiento popular muy grande, es muy difícil que los senadores cambien su voto. Porque además restituir a Dilma Rousseff sería realmente convertir a Brasil en Macondo. Volvería la presidenta que fue destituida. Tendría que cambiar todo el gabinete, cambiar el rumbo que este presidente ha dado un giro 180 grados en muchas de las políticas de Dilma Rousseff. La verdad sería una crisis política todavía más profunda que la que se vive actualmente. Pero la clave es que va a pasar en el Senado. Romario anticipó que él estaría dispuesto a rever su posición, digo, entre otros. Ahora, la cuestión de Lula, porque Lula estaba jugando en las sombras, iba a tener un puesto en el gabinete y apuntaba, en el caso de que se adelantasen las elecciones, no las de medio término del año que viene, sino en el caso de que se adelantasen, como el hombre capaz de capitalizar este estrépito político que hay en Brasil. Con los cañones de la justicia apuntándole, ¿en qué situación queda? Yo no sé si es solamente lo de los cañones de la justicia. Lula aparentemente sigue siendo el político más popular del Brasil. El problema es que cuando vas, vos apuntás todos los cañones contra él, en lo jurídico, en lo político, en lo mediático, vas minando su credibilidad. Ahora, la pregunta es qué efecto esto puede tener pensando en elecciones que se ven muy lejos. Estamos hablando del 2018. Todavía tenemos elecciones municipales y regionales en octubre de este año en Brasil. El panorama es tan incierto que es muy difícil pensar qué es lo que puede pasar. Creo que la clave es primero mirar qué va a pasar con Dilma Rousseff, si es destituida o no. Y después se abre un escenario muy difícil si es destituida o si vuelve a su cargo de presidenta. Pero obviamente que Michel Temer, como presidente interino, si Dilma es destituida y él asume el cargo formal y finaliza el mandato, va a tener mucho más poder también para construir otro candidato. El problema es que la derecha brasileña hoy no tiene un candidato popular. Esto es un problema para la derecha brasileña. ¿Quiénes suenan como posibles alternativas? El canciller interino, José Serra, que ya fue vencido en el pasado. Se podría pensar en Aesio Neves, que también fue vencido en el pasado. O alguna otra figura, algún alcalde de alguna ciudad que no sufrió alguna derrota frente al Partido de los Trabajadores, pero que ninguno de ellos tiene una gran popularidad. Esa es la virtud de Lula. O sea, Lula sigue siendo muy popular porque la mayoría de la población en Brasil sigue siendo de clase media, clase media baja y clase media muy baja o gente muy pobre. Y ellos se identifican más con Lula que con los sectores de la derecha brasileña que históricamente han representado los intereses de los más poderosos. Estamos charlando con Pedro Brieger, es un gusto aquí en Zona Política. Estuvo Peña Nieto. Hubo muchas críticas de distintos organismos de derechos humanos en torno a Peña Nieto. Pero además se hicieron anuncios económicos, Juli, contanos. Así es, ambos presidentes se reunieron y firmaron acuerdos bilaterales. Coincidieron e hicieron hincapié, sí, en los acuerdos económicos. Y Peña Nieto finalizó la conferencia, sí, diciendo que aspira a un acuerdo de mayor integración y libre comercio entre Argentina y México. Vamos a ver lo que decían. La Argentina, como hablábamos, emprendió una etapa de cambio, una etapa de diálogo con el mundo en el cual México aspiramos a que tenga un lugar preponderante. Y estos convenios que hemos firmado hoy rumbo a 17, que en total están en curso, esperamos y compartimos que esto sea solamente el punto de partida. Y hoy hemos resuelto profundizar los términos de este acuerdo, que esta profundización nos permita aspirar en un futuro, espero yo, no muy lejano, a un acuerdo de mayor integración y de libre comercio, eventualmente, entre Argentina y México. Bueno, yo quería puntualmente preguntarle a Pedro, ¿cómo ha afectado a lo largo de la historia? Porque hay muchos críticos respecto de la Alianza del Pacífico, de los acuerdos de libre comercio. El propio Part Gai habló de la posibilidad de libre comercio con la Unión Europea. ¿Cómo han afectado en la historia a nuestros países en América Latina estos acuerdos en donde el Estado de alguna manera se retira y existe esto que se denomina libre comercio? Libre comercio, como principio económico, plantea que hay dos países, si hablamos de dos países, en igualdad de condiciones para tener comercio entre ellos. Es muy raro que uno encuentre dos países con una misma estructura económica. Por lo general, hay uno que es más poderoso y hay uno que es más débil. Y por lo general, cuando hay tratados de libre comercio, se favorece el más poderoso. El ALCA, el área de libre comercio de las Américas, era un gran proyecto de Estados Unidos. No se hizo para favorecer la industria textil de Honduras. Se hizo para favorecer a empresas estadounidenses. No se hizo para favorecer a los productores arroceros de Haití. Se hizo para favorecer a los productores de arroz del sur de los Estados Unidos. Ahora, esto no lo digo yo. Esto lo reconoció Bill Clinton, ex presidente de los Estados Unidos, ante la Cámara de Relaciones Exteriores del Senado, cuando él dijo que consideraba que había sido un error favorecer la exportación de arroz de los Estados Unidos a Haití. Porque la consecuencia de ello fue una gran destrucción de la industria arrocera haitiana y quien se benefició la industria arrocera de los Estados Unidos. Ahí vemos un claro ejemplo de un poderoso frente a un débil. Ahora, lo dice el propio Bill Clinton, que está a favor de los tratados de libre comercio. Si uno mira los tratados de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, va a ver que los efectos fueron nocivos para el campo mexicano. Si el maíz de los Estados Unidos entra a México más barato que se produce en México y puede inundar el mercado mexicano, lo que va a provocar, que es efectivamente lo que provocó una destrucción parcial de los productores de trigo, estamos hablando de maíz, perdón, que es el gran producto por excelencia de México, en favor o en detrimento de la industria que vino de los Estados Unidos. Estos son ejemplos concretos donde uno puede ver que el más poderoso se benefició frente al más débil. Si uno piensa entre Argentina y México, digamos, pensemos en estructuras más o menos similares, ¿en qué se va a beneficiar la Argentina? ¿en qué se va a beneficiar México? No queda claro. Para eso hay que analizar cada tratado en particular. México y la Argentina no tienen tanto comercio bilateral, ni la Argentina es para México un gran mercado, ni México es para la Argentina un gran mercado. Tratados de comercio se suelen firmar. Son tratados protocolares, por lo general se firman tratados de intercambio de ciencia y tecnología, educativos, comerciales, pero hay que ver en lo concreto en qué se beneficia efectivamente, donde uno después de cuatro o cinco años puede decir, bueno, este país se ha beneficiado con este punto y con el otro. Si uno mira, por ejemplo, el tratado de libre comercio que existe entre los países que conforman la Alianza al Pacífico, ¿en qué se benefició Chile de un tratado de libre comercio, de un alianza al Pacífico con Perú, con Colombia y México? Y va a ver que prácticamente en nada, porque el principal producto de exportación de Chile sigue siendo el cobre, y el cobre va hacia otras regiones, porque Perú también se ha convertido en un gran productor de cobre a nivel internacional. Ahí chocan entre ellos. No se piensa en estructuras complementarias, porque no hay acuerdos de integración. El libre comercio no contempla la integración. La integración es sentarse en un plano de igualdad o de desigualdad y decir, bueno, nosotros tenemos esto, los podemos ayudar a ustedes con transferencia de tecnología, los podemos ayudar a ustedes a recuperar un determinado sector industrial, un determinado sector en el campo, ustedes nos pueden dar esto, pero por lo general los tratados de libre comercio son firmados básicamente para beneficiar a algunas empresas, que después se piensa que va a favorecer a la mayoría de la población. La alianza al Pacífico es el mejor ejemplo. No nació como un tratado de libre comercio, nació básicamente como un tratado político. Si uno entra a la alianza al Pacífico, su discurso es el libre comercio, la economía. Si uno lee y escucha los discursos de sus principales representantes, va a ver que la alianza al Pacífico nació para contrarrestar la política Mercosur, la política de UNASUR, básicamente. Hubo de hecho un debate en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, en la CELAC, en La Habana, en el año 2012, entre Juan Manuel Santos de Colombia y Evo Morales de Bolivia. Juan Manuel Santos ahí planteaba claramente que el tratado de la alianza al Pacífico buscaba contrarrestar la influencia política y también comercial de otros acuerdos comerciales. Se refería a UNASUR, se refería a la ALBA, a la alianza bolivariana para las Américas. O sea que acá hay un tema eminentemente político. Después hay que desmenuzar lo económico si efectivamente se beneficia a alguien. Sigue rindiendo bien la libertad para correr al Estado del Medio. Por supuesto, por lo general favorece a empresas. Lo último, Pedro. En este marco de este cambio de época, no solo en Argentina, sino en muchos lugares de América Latina, ¿qué lugar queda para el Mercosur? Uno ve que se está congelando y también que la CELAC, por ejemplo, ha quedado un poco relegada. Había cobrado una vigencia, parecía un emergente y ha quedado como un jugador aislado. Hay un cambio... Yo no sé si puedo hablar de un cambio de época. Me gusta más la expresión del economista Alfredo Serrano Mancilla que habla de un continente en disputa. Este cambio de época no está consolidado. Primero no sabemos qué va a pasar en Brasil. Es verdad que en la Argentina hubo un cambio de gobierno muy claro. En Brasil la historia no terminó. Paraguay, claro, se siente fortalecido porque sus dos principales socios hoy están en contra de Venezuela. Paraguay se quiere vengar también de Venezuela porque Venezuela se incorporó al Mercosur cuando Paraguay estaba suspendido por el golpe de Estado parlamentario. Es un pase de factura. Es un pase de factura. En contra de Fernando Lugo en su momento. Fíjate que este Mercosur planteaba la apertura hacia Venezuela y a Bolivia. Este nuevo Mercosur, donde Uruguay es el único que dice que hay que pasarle la presidencia pro-témpore a Venezuela porque corresponde y los otros tres le dicen que no, marca este cambio de época que vos decís. De todas maneras, hay que ver qué pasa en el resto de la región. No te olvides también que Juan Manuel Santos es un presidente liberal, conservador, pero necesita la corriente progresista. Corriente progresista en el más amplio sentido de la palabra. Los acuerdos de paz no hubieran sido posibles en Colombia, sin Venezuela y sin Cuba. Porque gran parte de la corriente liberal conservadora en el resto de América Latina siente mayor afinidad con Uribe que con Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos lo entendió. ¿Quién se recostó? En Venezuela y en Cuba para lograr los acuerdos de paz. Si no, no lo lograba. Entonces creo que no es tan claro este movimiento todavía. Yo diría que no está consolidado. No está consolidado. No. Bueno, es una linda... Por eso creo que tiene que ver con la disputa. Tal vez nos encontramos en un año y hacemos un balance respecto a mis palabras y vemos qué pasó con Dilma Rousseff en Brasil, vemos qué pasa en la Argentina, vemos qué pasa en Paraguay. Qué va a pasar en Bolivia, qué va a pasar en Ecuador. En Ecuador hay elecciones a principios del año que viene. Me parece que eso va a ser muy importante. Pedro, ha sido un gustazo tenerte. Lo mismo digo, un gusto estar contigo. Le quiero felicitar por Nodal, es una buena página que les recomiendo para estar informados de la cuestión internacional. Así que muchas gracias por hacerla posible. Y le quiero agradecer a Mariano Sarabia, que tuvo la gentileza de acercarnos. Estamos haciendo juntos un curso en Córdoba, la verdad muy interesante. Lo sé, que está bueno, lo estamos difundiendo. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Enseguida venimos con el cierre de Zona Política. No se vayan.